Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. Lo que te muestro aquí solamente es uno de los nueve horóscopos temáticos que publicamos cada día para cada signo zodiacal en Arcanos.com. Para leerlos todos, encuéntranos en Google como el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com y pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando en la parte superior de la página. Sábado 1 de mayo de 2021. Aries, en el trabajo reducirás a cero los obstáculos que se presenten. Tauro, deberás pedirle a un amigo que retribuya la ayuda recibida. Géminis, cosas muy buenas ocurrirán en el trabajo, pero es preciso definir bien los alcances y límites. Cáncer, el fin no necesariamente justifica los medios y el amor no es excepción. Y ya sabes, cuando estés en nuestro sitio web arcanos.com para leer todos tus horóscopos, pulsa este enlace que te lo dice todo. Leo, asumirás pleno control de la situación en las finanzas. Virgo, un proyecto laboral puede detenerse. Libra, muchas cosas podrás resolver apelando a tus instintos en las finanzas, pero no dependas solo de ellos. Escorpio, no seas tan severo con aquellos que no comparten tu punto de vista en la profesión. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo esto. Sagitario, cuidado en el amor, posible infidelidad. Capricornio, el éxito será contigo en las finanzas. Acuario, es preciso que demuestres capacidad de respuesta inmediata en el trabajo. Pisces, si te mantienes distante y esquivo, no habrá amor en tu vida. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. Ya sabes que encuentras el videohoróscopo de Arcanos.com cuando buscas en Google videohoróscopo o videoarcanos. En cualquiera de ambas nos encuentras en primer lugar a nivel mundial. Pero, ¿cuál es el añadido ahora? Una vez que ingresas a nuestro sitio web y eliges un video, fíjate que debajo de él encontrarás estos enlaces, tanto de las runas como del oráculo geomántico, para que puedas complementar la predicción haciendo todas las preguntas que quieras que lo disfrutes. Cuando tú ingresas a Google y buscas el mejor horóscopo de hoy, ¿qué encuentras en primer lugar a nivel mundial? Arcanos.com. ¿Y esto por qué? Porque nadie te ofrece tanto como nosotros. Nueve horóscopos diarios para cada signo zodiacal.